La Dirección Distrital de Escuela Dominical Hacemos extensivo este saludo a los pastores, promotores y maestros Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz Se hace necesario un cambio consciente de actitud en la adquisición de conocimientos que el maestro debe tener Es vital fortalecer el trabajo que hace Escuela Dominical en el Distrito En cuanto al desarrollo y crecimiento espiritual de los niños y adolescentes El propósito de ESFOMED es enriquecer de manera educativa, bíblica, pedagógica e integral a los educadores Y lograr un servicio asertivo con calidad, modalidad, teniendo en cuenta ortografía, acceso a internet, dispositivo tecnológico, manejo de plataformas y caracterización de maestros ESFOMED es la propuesta de formación para maestros que necesita nuestro Distrito Número 6 Es un plan de estudio integrado con áreas como la Biblia, psicología, pedagogía, área educacional y área ministerial En el área de la Biblia contamos con las siguientes asignaturas Conozcamos la Biblia parte 1 y parte 2 Hermenéutica y la Biblia y el Espíritu Santo en la vida del maestro En el área de Psicología tenemos la Psicología del Aprendizaje, Psicología del Niño y del Adolescente 1 y 2 Alteraciones del Niño y del Adolescente y Sexualidad en el Niño y en el Adolescente En el área Pedagógica, Estrategias del Aprendizaje, Pedagogía y Didáctica El Arte y el Juego como Estrategia de Enseñanza La Música como Estrategia Pedagógica En el área Ministerial, Generalidades de la Escuela Dominical, Ministerio del Maestro Una enseñanza fructífera y ética del maestro En el área Educacional, Técnicas de Estudio, Liderazgo y Administración Educación Inclusiva y el Marco Legal de la Infancia y la Adolescencia Intensidad horaria 140 horas Nombre de la formación Pedagogía infantil Modalidad virtual o presencial Nivel de formación Educación informal Certificado a recibir De participación Dirigido a maestros de Escuela Dominical De la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia Número de niveles Cuatro niveles Duración Un año Lugar Distrito Número 6 Música Los módulos El contenido de la enseñanza Estará plasmado En un material digital En formato PDF Por unidades Y estaría a disposición Del estudiante Para el desarrollo Del estudio Música A través de la ESCOMED Encontramos La gran importancia Que tiene la escolarización Y por medio de ella Podemos observar Que involucra Directa e indirectamente A niños Maestros Padres Y pastores También podemos conocer Cuáles son Sus funciones Más Trascendentales Música La ESCOMED Tiene un valor De 30 mil pesos Por módulo Cuéntale a los tuyos Y vamos a estudiar Música Les invitamos Para que se informen Y conozcan Más De la ESCOMED Escuela de formación Para maestro De escuela Dominical En los diferentes medios Informativos De nuestro distrito Número 6 Página autorizada De escuela Dominical Redes sociales Facebook Youtube Grupos de Whatsapp De codistrital Coordinadores Distritales Y recuerden Porque el mandamiento Es la ampara Y la enseñanza Es luz Un paquete completo Que no puedes Perderte Por ningún motivo Un paquete completo Y la enseñanza Y la enseñanza Y la enseñanza Futurrop De las traduções De las traduções ¡Gracias!